Bienvenidos a la Casa de los Viejos. Desde hace 28 años, don Héctor Villarreina tiene la tradición de elaborar los llamativos viejos de fin de año. Este negocio lo empezó en Managua y posteriormente se trasladó a la ciudad de León, donde cada año los fabrica con toda la creatividad que lo caracteriza. La tradición mundial, como todos conocemos, variados y numerosos muñecos que representan el año que se va. El negocio lleva el nombre La Casa de los Viejos y según su creador ha venido perfeccionando la técnica para hacerlos con esqueleto de madera. El cual lo hace flexible, sólido, puede mover los brazos, puede mover los hombros, puede mover la pelvis, lo único que no gira es la cabeza. Según don Héctor, la elaboración de los tradicionales viejos aumenta el ingreso económico de su familia y permite solventar algunas necesidades del hogar. Hay un poquito para un ingreso, un poco más de dinero para la familia. Todos ayudamos aquí, mi esposa ayuda, mis hijos ayudan. Yo trabajo como puedo, usted sabe, ya el tiempo, igual que los viejos, hemos venido teniendo problemas ya de salud, entonces es poco, por eso voy al suave y así vamos hasta lograr la meta. El viejo representa el año que se va, el año que termina, fulmaniza, viene el año nuevo, viene el jovencito, viene el chavalo, ¿verdad? Y es el que viene a reemplazar a este ancianito. Los precios están en 400 córdobas y los que llevan el esqueleto de madera tienen un valor de 500 córdobas. Asimismo, tiene una manera fácil y práctica de colocar la pólvora dentro del muñeco. Para Crónica TN8, Xochitl Espinosa.